Amigos, en el video de hoy vamos a jugar a las escondidas en mi nueva casa y por eso invité a mis tres amigos. Vamos a preguntarles cómo se sienten para este video. Empezamos vos, contame. Vení para acá, vení. ¿Pensás que ibas a ganar? ¿Pensás que ibas a perder o qué? Yo pienso que ibas a ganar porque la otra jugando a las escondidas gané yo y nadie me va a ayudar porque yo no voy a deber plata. No, no, no. Sí, a mí me quedó viviendo. No, Emilia es una traidora, me quedó debiendo plata. Esta vez voy a ganar yo, yo me tengo mucha fe, de verdad. ¿Vos? Yo la verdad era la primera vez que jugamos, la segunda la perdí, pero creo que esta es la vencida. Amigos, el ganador de este juego va a ganar 10.000 pesos, un montón de plata, así que espero que encuentren buenos escondites. Antes de empezar con el video voy a mandar los tres saludos que siempre mando en todos los videos, chicos. El primero de todos es para Ámbar, que nos mira hace mucho tiempo. Te mando un saludo. El segundo saludo es para Mateo. Te mando un saludo, Mateo. Y el tercer saludo es doble. Es para Martina y para Ana, que nos miran hace tres años. Un montón de tiempo. Les mando un saludo a las dos. Chicos, si quieren un saludo en el próximo video, tienen que hacer dos cosas nada más. Suscribirse a mi canal principalmente y la segunda es que comenten con su nombre para que les mande un saludo. Así que comenten, en serio. Las escondidas empiezan en 3, 2, 1. Ahora, a esconderse. Tienen dos minutos nada más, eh. Dos minutos, 20. Ay, amigos, ustedes ya saben, yo soy muy mala para esconderme. Ay, Dios. Estoy muy wey. Chicos, me voy a quedar acá al fondo de la casa para no espiar ninguno de los lugares en donde se escondan ellos porque no quiero hacer trampa. Voy a quedarme acá. Pensá, ya, pensá, pensá. Sos una mole. ¿Dónde te vas a esconder? Te encontrás, Dios. Ya, te encontré. Dios. ¿Dónde los escondemos, boludo? Yo acabo de tener una re idea. Ay, Dios. Miren, esta ropa verde de Jonas. Yo voy para allá. Voy a usarla para camuflarme. Afuera del verde. Capaz que le tiró el pasto o algo. Esperen, me voy a cambiar. ¿A qué entrar? Si me voy afuera, supongo que sigue evadiendo mi escondite. No sé, Jonas no dijo eso, así que me voy a esconder afuera. Amigos, estoy en el fondo de la casa esperando que terminen de esconderse. Queda muy poco tiempo. Dentro de muy poco ya salgo a buscarlos. Así que espero que hayan encontrado muy buenos escondites. La casa es muy grande. No la conozco. Nos mudamos hace muy poco acá a esta casa. Así que va a ser muy difícil estas escondidas. Va a ser difícil. Pero confíen en mí. Los voy a encontrar. Bueno, ya me encontré muy buenos escondites en esta maleta. Entraré, sí. Yo estuve buscando y siendo. Me voy a sacar las zapas. Acá. Ay, Dios. Ay, no me entro para... Ay, mi cabecita. Ya estamos escondidos. Ay, yo tengo mucho calor. Amigos, ya sé dónde me voy a esconder y dónde yo entro. Lo tengo enfrente de mis ojos. ¿Lo quieren ver? Acá adentro me voy a esconder, amigos. Amigos, ya estoy adentro del motorhome. Miren lo que es esto. Ay, Dios. No puedo. Esto está muy fuerte. Ahora sí, amigos. Ya estoy adentro. Ya estoy vestido. Ahora buscar. Miren este lugar, chicos. Creo que es perfecto. A ver. Ya me escondí hace una vez, pero tengo un plan. La última vez yo me reconoció porque me vio de color. Ahora estoy todo verde, no me voy a dar a conocer. Es más, tengo una idea. Miren esto. Empezaron las escondidas. Se terminó el tiempo. Ya los estoy yendo a buscar. Tengo a Yasmin, a Emilia y también está a Jovi. Esto va a ser muy difícil. No tengo ni idea en dónde pueden estar escondidos. Pero voy a empezar buscando por adentro de la casa. Ya empezó, ya empezó. Ahí va. La casa es muy grande por dentro. Ahí hay un montón de escondites. Así que voy a empezar a revisar. Esto está difícil, en serio. Les digo, chicos. Acá nunca me va a encontrar. Es el mejor escondite. Literal. Miren. Desaparecí. Ay. Estoy muy cómoda. Pero bueno, todo sea por ganar. Espero que no vean los zapatillos. Porque no los escondí tan bien. Este motorhome es el ganador. Van a ver. Es el escondite ganador. ¿Será que Jonas ya ha terminado de contar y nos está buscando? Es que acá no escucho nada. Les juro, no escucho nada ni a nadie. Pero bueno. Voy a empezar buscando por la habitación esta que me llama la atención que la puerta esté abierta. O sea, que seguramente alguien entró acá. A ver, Emilia. Ay, casi rompo todo. A ver si Emilia no es eso lo mismo que la otra vez. ¿Dónde está Emilia acá? ¿Alguien va bien? Emilia. Chocolate, chocolate. En la primera habitación que busqué no encontré a nadie. Pero tranquilos porque hay demasiados lugares todavía acá en la casa nueva. Voy a buscar acá en la cocina. En donde podría entrar tranquilamente Emilia. Uh, acá. No. Chicos, este hubiera sido un muy buen escondite. Miren lo grande que es. Cualquier persona hubiera entrado acá. Muy grande este escondite. Muy bueno. Ese escondite lo voy a guardar para mí. Para cuando juguemos de vuelta a las escondidas. Emilia, te encontré me parece. No. Emilia. No, chicos. Se está haciendo de noche. La verdad es que no sé cuánto tiempo llevo acá escondida. Yo creo que ya voy como una hora acá escondida. Hace una hora estoy acá escondida. Y todavía nadie me encontró. No sé si encontraron a alguien o no. Porque no escuché nada. Acá adentro no se escucha nada. Ay, Dios. ¿Qué estará pasando? Amigos, voy a ir a buscar por afuera de la casa. Porque es posible que se escondan afuera. Es muy probable. Afuera también es muy grande todo el parque. No veo nada raro por ahora. Creo que está viniendo. Creo que está viniendo. Lo busché. Agujeron fuera de la casa. Carajo, carajo. No veo nada. Esto está siendo muy difícil Ya pasó mucho tiempo y todavía no encontré ninguno Es muy difícil, en serio Me conseguí una almohada Muy suave Para no estar incómoda Amigos, me cansé Me voy a pegar una siestita acá Hasta que me encuentren tres Voy a armarme así como Una camita Acá voy a quedar Abajo de la cama también son los peores lugares Te encuentras muy rápido Está caer en la casa Voy a cerrar porque O si no, me voy a comprar Quiero ganar, espero que no me falte el aire Ya Ay Dios Yo espero que no me encuentre, por favor Dios bendito Que hayan Emilia Yasmín Emilia Jazz Abajo de la cama no entra nadie Es muy chiquita No ganaste No ganaste Yo es la primera que encuentro Así que perdiste Así que perdiste No, 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 no Sebró el susto Encontró a Emilia Bien Solo faltamos Jazz y yo O sea que tengo más posibles de hablar Escuché que encontraron a Emilia Emilia Perdiste, perdiste Ja, ja, ja Eso quiere decir que Gio y yo quedamos Lo peor de todo es que no sé dónde se escondió Gio O sea, ojalá se haya escondido en un escondite muy malo Así, gano Voy a hacer con mi siesta Mentira Dale, vos sabés algo No Dale, Emilia No Estoy seguro que sabés algo No Sabés algo ¿Sabés dónde está Jazzmín? Sí ¿Dónde está? No te voy a decir No te voy a decir Hagamos esto, hagamos esto, mirá Acabo de sacar mil dólares de mi billetera Porque te los voy a dar si me decís dónde están Dale Primero voy a abrir los platos ¿Que le doy los mil dólares o no? Sí, pero primero también No, primero me decís dónde están No Listo, entonces no te doy los mil dólares No, no te lo doy Chicos Amigos, estoy agotado, en serio Se está haciendo de noche y todavía no los encuentro Estas personas se encontraron Se escondieron, perdón Ya no sé ni lo que digo Se escondieron muy bien, en serio ¿Escuchaste? Sí No hay ruido Escuché un ruido por acá ¿Puede ser? Escuché un ruido por acá Veo un celular acá Te encontré Sí, 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 sí Estabas demasiado camuflado No, no, no Este escondite Miren de dónde sale No vale Solo por el celular te encontramos Era perfecto el escondite Estaba re camuflado ¿Sabés por qué te encontré? Escuché un ruido como de plantas Como por ahí Lo que pasa es que me tenía que acomodar Porque ya estaban se acercando a ustedes Amigos Muy buen escondite Muy bueno Muy buen camuflaje ese Pero, pero, pero Entonces ganó ya Sí, es verdad Yasmín, ganaste Gané Gané No Gané 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 Qué locura Este escondite No vale Eso valía Sí valía Nunca me dijeron que no me podía esconder acá ¿Qué? Dame la plata Ya dame la platita El mejor escondite Ganaste bien Al fin Al fin Es mi primera vez quedaron a las escondidas Nunca Les juro, eh Nunca me imaginé que se hubiera escondido acá Porque yo pasé por acá al lado Pero no me imaginaba que esto sabría Lo acabo de descubrir Miren lo que es esto ¿Qué es esto? Es el mejor escondite del mundo Creo que es un food truck Amigos Tenemos una ganadora De las escondidas En la nueva casa Yasmín A ver, correte Sí Correte Porque gané yo, querida Ya quisieras haber ganado 10 mil pesos para vos Correte era mucho mejor No ¿Dónde está? Estás escondido vos Estaba escondido todo camuflado Estaba todo camuflado entre los árboles Parecía un arbusto O sea, solo porque me moví Si no me movía Les juro que ganaba yo Ay, pobrecita Pobre, pobre Vení, vení, hazle pobre Pobre Chicos, se me acaba de ocurrir una idea Si hacen que este video tenga 30 mil me gustas Vamos a volver a jugar a las escondidas Acá en esta casa Pero de noche Va a ser unas escondidas muy peligrosas Porque acá de noche En serio Que da mucho miedo Es una casa muy grande ¿Quieren que hagamos eso? Sí Sí Yo ya tengo pensado en el siguiente escondite Este sí que no me lo van a encontrar Listo Vamos arriba ¿Qué? ¿Qué? Esto es una chorra No quiero admitir que perdió Ya Tu segunda chance Son las escondidas de noche Emilia Chicos 30 mil me gustas Si tenemos 30 mil me gustas Jugamos de noche Nos vemos en el próximo video Chao Churra 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 Churra